Juego a Valencia Básquez que cae por 1, 32 a 33, Van Rossum que intenta irse para adentro, Van Rossum, se intenta ir para adentro, eso es una manera de irse para adentro, eso es una manera de plantar una bandera en esta fonteta de decir esta es mi casa, San Van Rossum, contundente una mano delante de Merri, delante de Salah Merri, San Van Rossum.